El gobernador encargado de Cundinamarca, Guillermo Rivera, y el programa SociEUS, una iniciativa de la Unión Europea para la Protección Social en Cooperación al Desarrollo, presentaron la Política Pública para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad en Cundinamarca que convierten al departamento en pionero en materia de inclusión social. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de esta política de discapacidad que va a permitir no solamente poner al departamento a la vanguardia de la inclusión social en el país, sino que también le brinda un instrumento y un respaldo muy importante a todas las personas con algún tipo de discapacidad para que tengan como poder reivindicar y el Estado garantizar, la gobernación y los municipios garantizar los derechos de este grupo de población que es tan importante en el departamento. Que nos colaboren en el sentido de poder servir a la sociedad pues es muy chévere. Esta política que articuló esfuerzos de diferentes secretarías constituye un factor esencial para el impulso y apoyo a las personas en condición de discapacidad en temas como inclusión, equidad, garantías jurídicas, participación, accesibilidad y desarrollo de capacidades.